Primero empezó por la organización de Antorcha Campesina y Antorcha Revolucionaria, que empezó a orientarnos porque realmente, cuando nosotros estábamos en los servicios de un camino, que nos hacía mucha falta, pues decían, pues están mal, simplemente no va, el gobierno federal no va a dar tantos recursos para eso, porque son pocos habitantes. Entonces, pero a base de que empezamos con Antorcha Campesina, nos empezamos a dar orientación, nos organizamos y logramos el recurso. Logramos el recurso y aquí están los hechos. Eso quiere decir que mientras la gente se organice, mientras podemos, lo logramos. Por eso Antorcha Campesina, Antorcha Revolucionaria, siempre seguirá adelante, porque realmente está comprometido la gente que más nos necesita. Y nosotros, a través, hemos sufrido mucho, como ustedes ven, somos una comunidad que, pues estamos marginadas. Estamos dentro de la marginación del Estado, pero a través de esto, pues hemos progresado. Hemos salido adelante. ¿Por qué? Porque nos hemos sabido organizar. Y eso se lo agradecemos a Antorcha Campesina y Antorcha Revolucionaria. Bueno, pues para nosotros ha sido un progreso enorme, porque imagínense cuántos años tenemos que damos vuelta por allá, entonces no tendríamos camino, teníamos transporte. Actualmente ya lo tenemos, aunque sea dos veces al día o una vez al día, lo tenemos, pero antes no teníamos. Para nosotros es un enorme progreso y una enorme seguridad para nosotros, porque los hijos salen a estudiar a otra parte y ya hay transporte. Eso nos ha beneficiado enormemente, pero solamente a través del hueso y de organizarnos, y a través de Antorcha Campesina. Lo hemos superado, afortunadamente lo hemos superado, y gracias a la organización de toda la comunidad, porque aquí nadie puede colgar medallas que no le pertenecen. Aquí está de toda la comunidad, tanto autoridades ejidales como de aquí, de la comunidad, siempre hemos jalado así y seguiremos haciendo. Y a través de juntarnos y de salir adelante, vamos a seguirlo.